Somos un equipo que quiere compartir su punto de vista a través de su olfato periodístico y que busca conocer en palabras de los colombianos lo que suena en los territorios, tocando realidades para opinar sobre las políticas sociales. Analice, cuestione y opine. Nosotros le damos el espacio. Queremos saber su opinión social.